El te besaba ahí en la playa, ey Yo te vi desde la orilla como te tocaba, ey Lograste ser tan feliz como querías Lograste lo que conmigo no podías Y así entendí que te tengo que dejar ir Es una historia que no puedo repetir aunque me cueste Así quiera tener amnesia en mi cabeza porque siempre estás presente Quisiera tan solo saber por un momento si paso por tu mente Por la mía pasa siempre Yeah, dejamos de beber del mismo café Es el que acompañaba con tu sonrisa Dejamos de seguirnos y hablarnos bien Como has cambiado todo va deprisa Yo no olvido aunque me falle la memoria Entiendo que me quiere pero nada sabe a gloria Quiero dejar la paranoia Y no sumar supuestos a nuestra historia Espero curarme de ti Dejarte ir Tal vez escuches algo que te contaron de mi Y a pesar de todo disfruto mi soledad Que si te vas tan bien la galería del celular Te parece bien si te quiero a la distancia No me olvidas y cambian las circunstancias Dejarte ir no se si pueda salir mal Dejaré de fumarte y así me quedo en paz Y así entendí que te tengo que dejar ir Es una historia que no puedo repetir aunque me cueste Así quiera tener amnesia en mi cabeza porque siempre estás presente Quisiera tan solo saber por un momento si paso por tu mente Por la mía pasa siempre Olvidarte será dejar sueños enterrados Como pájaros que nunca pudieron volar Como ojos que de felicidad no brillaron Como la copa que serví que no puedes tomar Caminas por tu ruta y yo la mía Y no existen dudas de que te quería No está de más decir que también sonreías Libre como el aire y no te detenía Tu ausencia no vale tanta ansiedad Ni querer sobrevivir en tempestad será normal Dejarte ir sin poseerte Son siete vidas y una muerte Y para colmo yo soñándote desnuda Alimentando mis miedos y mis dudas Más que acompañada espero te sientas segura Debo dejarte ir porque será de gran ayuda Y así entendí que te tengo que dejar ir Es una historia que no puedo repetir Aunque me cueste Aunque me cueste Así quiera tener amnesia en mi cabeza Porque siempre estás presente Quisiera tan solo saber por un momento Si paso por tu mente Si paso por tu mente Por la mía pasa siempre Y así entendí que te tengo que dejar ir Es una historia que no puedo repetir Aunque me cueste Así quiera tener amnesia en mi cabeza Porque siempre estás presente Quisiera tan solo saber por un momento Si paso por tu mente Si paso por tu mente Por la mía pasa siempre Yeah Free Free Ok Esta vez tengo que dejarte ir Será de gran ayuda para mí Tal vez para ti no pero No puedo estar ahí esperando algo que nunca va a ser Ok La brujan el beat Uh 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 Uh